Música Existen dos tipos de parásitos que afectan a nuestro cachorro Parásitos internos y parásitos externos Parásitos internos Hay varios tipos De todos ellos es la Toxocara canis, lombriz intestinal La que parasita más habitualmente a nuestro compañero Vive en su intestino delgado Donde la hembra pone miles de huevos al día Que son expulsados a través de las heces al medio Sobrevive en parques y jardines durante años Y es aquí donde infecta a otros perros e incluso a niños Al ser ingerido Una vez en el aparato digestivo del nuevo huésped La larva sale del huevo Y viaja por la sangre a pulmones y tráquea Desde donde al toser son tragadas al sistema digestivo Ahí se reproduce y pone huevos en el intestino El perro puede evacuar no solo huevos sino lombrices adultas Todo el ciclo transcurre entre unas 4 o 6 semanas Los animales adultos pueden poseer los gusanos aletargados De modo que las madres los transmiten a sus cachorros durante la gestación La infestación masiva en cachorro produce diarrea, retraso de crecimiento, deshidratación, intranquilidad, barriga abultada e incluso la muerte ¿Cómo prevenir la infección? Ha de ser un tratamiento efectivo Ha de ser un tratamiento efectivo, fácil de administrar y que no suponga riesgo para tu familia Opta por la comodidad y seguridad de un tratamiento en pipetas que puedes usar tanto en madres lactantes y gestantes Como en cachorros de más de 6 semanas Al ser administrado solo una vez al mes es muy fácil de recordar Hay otros parásitos intestinales, menos frecuentes en cachorros Que son transmitidos por las pulgas Por lo que si usas un producto antipulgas evitarás contagios Parásitos externos Artrópodos chupadores de sangre que pueden parasitar también al ser humano Garrapatas Son transmisoras de enfermedades no solo para el perro, sino también para el hombre Su presencia es estacional, habiendo mayor riesgo de contagios en periodos de calor Depende también de la distribución geográfica Consulta a tu veterinario para determinar cuándo es preciso el tratamiento preventivo Te aconsejamos que mientras tu perro sea cachorro o haya niños en casa No utilices collares antiparasitarios pues suponen un riesgo de intoxicación Pulgas Debemos usar métodos eficaces y seguros para toda la familia En el perro solo encontraremos un 5% de la población de pulgas El 95% restante permanece en el hogar del animal Para ello es tan necesario no solo tratar y prevenir a nuestro cachorro, sino también el medio Ciclo de la pulga La pulga adulta va al perro e ingiere la sangre de su hospedador depositando los huevos en la casa Cuando nacen las larvas, éstas pasan al estado de pupas y crecen a pulga adulta Las nuevas pulgas adultas parasitan también al perro, comenzando el ciclo de nuevo Que sea no solo efectivo para tu perro, sino también para tu hogar Que puedas bañarlo Que sea fácil de aplicar y recordar Que sea seguro para los humanos Y que puedas usar tanto en madres como en cachorros La sarna sarcóptica Es transmisible al hombre por contacto directo Produce alopecia y descamación de toda la parte ventral del animal afectado Provocándole un gran picor Sarna demodécica Aparece generalmente en cachorros Con lesiones alopécicas en la cabeza Está producida por una bajada de las defensas Hay razas predispuestas como el Sharpey West Highland Pultot inglés Y pastor alsaciano La displasia es un trastorno hereditario en el desarrollo de la articulación de la cadera Que impide el acople perfecto de la misma Las razas grandes y gigantes Tienen mayor riesgo de padecerla Si bien puede aparecer en cualquier perro Desde edades muy tempranas Puedes observar en tu perro cierta inestabilidad al andar El veterinario realizará un examen físico Para determinar la posible existencia de la displasia de cadera Aparecerá dolor en caso positivo E indiferencia en caso negativo La radiografía mediante técnicas especiales Es la única prueba determinante Observamos una cadera normal En la que la articulación encaja perfectamente Una cadera con displasia En la que hay un hueco en la articulación Y una cadera de un caso muy grave En la que no solo hay displasia Sino también una artrosis Debido a que el problema ha progresado No se ha corregido a tiempo Y ha conllevado la degeneración total de la articulación Para evitar este final Solo podemos optar por la cirugía Existen varias técnicas Una de ellas es la llamada Osteotomía pélvica triple A partir de los 5 meses de vida Basada en realizar 3 cortes en la articulación La llamada sínfisis púbica Es otra técnica mucho menos agresiva Y que podemos usar a edades muy tempranas Entre los 2 y 3 meses Esa línea oscura Será la futura unión entre las dos caderas La cirugía consiste en fusionar de forma prematura Esa unión mediante cicatrización En 3 puntos de la cadera Esa unión hace que se compense el defecto En la articulación Al crecer el hueso Suele ocurrir en perros brachicéfalos jóvenes Como los pultos El propietario puede detectar el problema Si observa gotas de sangre en el pene Será el veterinario quien Mediante la simple observación Determinará si existe o no Prolapso uretral Como tratamiento Podemos optar por la cirugía Pero antes se intentará revertir el proceso Mediante el sondaje El cachorro será anestesiado y sondado Con el fin de mantener el tejido prolapsado dentro Fijaremos la sonda durante unos días Y esperaremos para ver si remite el problema